¿Seguís laburando en shows? ¿Supiste algo más de Beto? Beto está ahí en Belgrano Dijo que iba a abrir un bar, no sé qué también Un microcentre Había abierto y después lo cerraron Hace bastante que nos hablo con él ¿A Lourdes la volviste a ver? No la llegaste a conocer vos Vos llegaste después de que ella se fue